Como un servicio a la comunidad, compartimos información que sirve para evitar el uso de medicamentos que carecen de permisos sanitarios. El 8 de diciembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó que el fármaco llamado Pantoprasol, utilizado para el reflujo, carece de licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, por lo que se recomienda suspender su uso de inmediato y acudir al médico. Este fármaco es elaborado por un laboratorio fantasma llamado Medcena, por lo que se procedió a ilegalizar cualquier medicamento de esta empresa, para que tengan cuidado y suspendan de inmediato el uso de Pantoprasol. ¡Gracias!